...y el cantor, Tony Green, porque los homenajes son de mía, aquí está la orquesta Subetuvianis... ...con el dios bajo... ...con el dios bajo... ...bueno y cumpleaños, Máximo Pinedo, Calixto... ...dónde está, dónde está, a mi verde tuyo... ...levantamos las manos arriba... ...y ahora... ...levantamos los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba... ...y me estoy bien, y puedo estar... ...mariocemos a la marzo... ...entonces... ...entre este medio te conocí... ...y mi corazón tendré que preciosa... ...me estar... ...eso... ...como cariño... ...y mi corazón tendré... Corazón, has amado el destino para amarte a ti Con un cariño y un beso que te voy a dar el sol Para ti con amor Levanta por la nacidas arriba, por la nacidas arriba Por la nacidas arriba, por la nacidas arriba Cuando alguien puede bailar Ay patito, ay patito, ay patito, patito de la luna Ay patito, ay patito, patito de la luna Ay amore Nos saliendo navegando No me sirve pa' decirlo 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 No me sirve pa' decirlo